120 alcaldías, 200 distritos municipales y 18 senadurías. Ese es el gran acuerdo PLD-PRD-Fuerza del Pueblo. En el caso de Santiago, el municipio cabecera Víctor Fadul será el candidato alcalde de los tres partidos. En cuanto a la senatorial, irán solos, pero yo les voy a dar una pista al final. Pero irán solos, mientras tanto irán solos, al final les voy a dar una pista. Ahora, en cuanto a Santiago Oeste, Cienfuegos de Fuerza del Pueblo, Las Palomas de Fuerza del Pueblo, Ato de Yaque del PLD, Baitoa del PLD, en el Distrito Nacional, la senaduría de Omar Fernández y Fuerza del Pueblo, y la alcaldía de Domingo Contreras y el PLD, el vicealcalde ahí será del PRD, allá en el distrito. Del PRD, la vicealcaldesa. Entonces, Santo Domingo Oeste, que es la alianza de los tres, candidato alcalde del PLD, Santo Domingo Norte, de Fuerza del Pueblo, con la oveja, Carlos Guzmán, y Santo Domingo Oeste, de Fuerza del Pueblo, Pedro Obrán, municipio de Pedro Obrán, de Fuerza del Pueblo, municipio de Guerra, de Fuerza del Pueblo, los alcarrizos del PLD. Esos son en Santo Domingo. Claro, yo no le voy a dar todos los municipios. Imagínense, son 120 municipios y 200 distritos municipales. Los detalles lo dará esta tarde Miguel Vargas Maldonado. Ahora, lo importante es 18 senadurías que se incluyeron, porque en el primer pacto, en el primer acuerdo, no estaban las senadurías, solo era lo municipal, 18 senadurías, 120 alcaldías y 200 distritos municipales. Ahora, luego que ayer se anunció que hoy a las 5 de la tarde era la rueda de prensa y que ya los dirigentes de los tres partidos tenían información de lo acordado, de Móstenes Martínez, mi amigo de Móstenes Martínez, de la Fuerza del Pueblo en Santiago, quien tiene un proyecto por la senaduría de Santiago, reaccionó de Móstenes y reaccionó en Twitter o en Edge, que ahora no se sabe cómo se llama la red social, pero reaccionó de Móstenes. Esta fue la reacción a un tuit de la periodista Genesi Espinal. Genesi escribe para el periódico El Caribe. Genesi es periodista, pero ella es de Fuerza del Pueblo y sabemos que es de Fuerza del Pueblo por lo que escribe y cómo escribe. Pero, coloquen la reacción de de Móstenes. Ahí está el tuit de de Móstenes. Genesi Espinal escribe el anuncio oficial de la alianza opositora se hará mañana a las 4.30 de la tarde en el Hotel Dominican Fiesta. A esa publicación de Yanesi de Móstenes Martínez se responde apreciada amiga, en vista del presente anuncio felicito a los participantes. Otros se verán forzados a tomar vacaciones y dedicarle por fin más tiempo a su familia. Y déjalo ahí fijado, señor director. Cuando él dice que felicita a los participantes, se está incluyendo. Cuando dice otros se verán forzados a tomar vacaciones, está diciendo que él va a tomar vacaciones forzadas. Y cuando dice dedicarle por fin más tiempo a su familia, todos sabemos que de Móstenes Martínez tiene su familia en Estados Unidos y que de Móstenes Martínez se monta en un avión por lo menos dos veces a la semana a visitar a su familia. Por fin le va a dedicar más tiempo a su familia. De Móstenes está diciendo que va con un avión y se va. Ese tuit de de Móstenes está diciendo que él va a coger vacaciones forzadas. Se va de vacaciones. Felicita a los participantes. O sea, él no está, no se incluyó y le va a dedicar tiempo a su familia. O sea, es en un avión que se va para Estados Unidos. Ya no es candidato. Descarten eso. Después de ese tuit ya hay que descartar a Demóstenes. Si Demóstenes se descarta como él lo hizo, entonces Fuerza del Pueblo tiene la cancha abierta. Yo no voy a decir que es así, pero tiene la cancha abierta para entonces apoyar a Marino Collante como candidato a senador en la provincia de Santiago y ellos hacer una negociación en otra provincia, en otro municipio del Luis Durán. Pero eso sería darle todo al PLD. Bueno, pero ya un acuerdo municipal. Y si Demóstenes no quiere ya ser candidato porque Demóstenes quería ser candidato pero en alianza. Tampoco Demóstenes era un pendejo para irse solo a perder. Entonces, si ya Demóstenes no quiere para Fuerza del Pueblo ponerse a inventar y inscribir ahí a Delvis Durán en la boleta para senador, es mejor que apoyen al PLD. Es mejor entregarlo todo en Santiago, hacer una negociación en otra provincia, en otro municipio, que le den algo y que la oposición gane, que la oposición gane porque si la oposición en febrero es derrotada, ni gana Abel ni gana Leonel. Ahora, si la oposición muestra músculo, unidad en febrero, fortaleza en febrero, la oposición puede levantar el ánimo a una población que está dormida y poder enfrentar a un poderoso presidente de la república que está buscando la reelección y que las encuestas le dicen que él se reelege fácil. Para poder enfrentar a ese presidente hay que mostrar unidad, hay que mostrar interés fuerza y ganas de volver al poder. Entonces, tanto fuerza del pueblo como el PLD deben demostrar fuerzas, ganas y voluntades de volver al poder. Si no lo hacen, entonces, no habrá posibilidades de que retornen al poder. Si no envían ese mensaje de unidad y de que tienen verdaderamente interés de retornar a dirigir los destinos del país, eso es claro, eso no es ni más ni menos.